buena gente cómo andan bueno como les dije si una onda ring y estaba actualizando esto que en un momento había hecho acá este tutorial pero como les dije ya esta interfase no va más entonces no sirve más este tutorial estaría totalmente al pedo y lo vamos a eliminar y bueno lo hice de vuelta pero con el nuevo y cuál es la buena noticia de todo esto que lo tienen para descargar o sea ya ustedes abren el proyecto y tiene este tipito con la camiseta argentina bueno si la quieren cambiar se pueden cambiarnos y bueno tienen todos los controladores ya está rígado por ejemplo agarran la mano está han dos que es la acá y ya está rígida la manito para que la mueva la otra también han y si no bueno tienen controlada acá del cuello que sería éste tiene que tratar de que no se rompa y por ejemplo se le rompe el hombro pero bueno y lo que hay y bueno pues también lo pueden animar de acá del body así que bueno ya está totalmente rígado listo para poder alentar a su equipo bueno y lo que quería mostrar acá es cómo está animado esto pero cómo se hace además de ya dárselos hechos no por ejemplo acá se toma en el controlador vemos que la bufandita esa se estira también con la mano y si tomamos ésta también pasa lo mismo así que lo que quería mostrar es el script que hace eso que bastante práctico y además la buena noticia es que ya viene incluido en el after f cosa no tenemos que andar hurgando y buscando donde lo vamos a descargar sino que ya viene y sirve por un montón de otras cosas no solamente para hinchas que están alentando ese equipo obviamente vamos a hacerlo en uno nuevo y vamos a hacer un cualquier figurita cualquier shape así cuadrado vamos a ponerlo al revés con fill y esto se lo vamos a sacar en el caso de este la bandera argentina son dos shape no ahora lo voy a hacer con uno pero bueno lo mismo que lo que tenga esto lo voy a poner abajo pero para ponerlo abajo tengo que habilitar todas las capas que no se ven ahora vamos a renombrar la ésta para qué yo le pongo bufanda pues como la bufandita que tienen generalmente en europa no alientan con esto acá somos más belicosos y vamos a cerrar todo y así ahora queda ahí abajo de las manos bueno y les voy a mostrar entonces cómo hacemos ese seguimiento para que vaya con pegado a las manos tenemos ahora habilito acá el layer de bufanda nada más y vamos a buscar acá en windows este script que ya lo tiene por lo menos del 2019 para adelante no sé si en los demás a partir de cuál versión estará que se llama create null from path no viene esta interfase que es sumamente complicada tenemos que tener seleccionado ahí y vamos a elegir esta opción que dice que los puntos sigan los nulls que va a crear le damos enter y vamos a que nos crea cuatro nulls en cada punto de este shape se acuerdan que este shape está formado por cuatro puntos nos crea cuatro nulls distintos entonces ahora lo que vamos a hacer es anidar con las manos con el controlador de las manos el de la derecha se llama hand2 y el de la izquierda hand así que vamos a ver acá tenemos el de la derecha lo vamos a anidar a hand2 este otro que es el de acá es el de la izquierda así que lo vamos a anidar a hand este otro también es de la izquierda lo vamos a anidar a hand y este otro es el de la derecha lo vamos a anidar a hand2 bueno ahora voy a habilitar todo y vamos a tomar un controlador y vamos a ver qué pasa si esto funciona o si fue un fraude vemos que funciona cuando yo muevo eso la banderita de este bueno ahí no porque se le rompe el brazo pero siempre está pegada a eso lo mismo acá también funciona igual así que bueno ya les quedó este sujeto ya riado y les mostré cómo se hacía esto en este caso que son dos colores en realidad lo que puse son dos shapes uno para el celeste y otro para el blanco y en el blanco le hice lo mismo creé los nulls y los anidé a la mano que tienen que ir bueno en el caso que ustedes quieran cambiar la camiseta a esto que vamos a ver si realmente queda bien si funca tendrían que habilitar acá o sea si está o sea de esta forma tenemos ocultas las capas que no se usan para que no se montonen todas ahí y de esta forma lo habilitamos vamos a buscar la de torso que es esta vamos a darle enter vamos a ver cómo está compuesta y vemos que está compuesta por varias cosas una de esas dice cuerpo así que vamos a darle enter también acá y vamos a sacar todas estas franjas a ver si queda bien con otra y vamos a ponerle otra a ver cualquiera bueno voy a poner este color neutral para que no haya problemas con ningún equipo que no es de nadie y vamos a ver si funciona a ver vamos a ir acá y vamos a moverlo a ver si no se desarma nada porque la verdad que no lo probé vamos a elegir una de las manos y vemos que no pasa nada vamos a elegir el body y vemos que supuestamente se mantiene bien lo mismo tendrían que hacer en los brazos si quieren cambiarlo bueno así que ahí tienen al hincha de fútbol rillado y lo que más me interesaba era mostrar esto cómo se puede poner algo y que las manos los nuls esos sigan los puntos de la forma que que ustedes hayan creado en el otro lugar que luce eso fue en este otro que había hecho se acuerdan que le mostré cómo se animaba este brazo y le puse los cables que también son líneas y vamos a tomar un control y vamos a moverlo y vamos a ver que los cables quedan pegados a cada lugar lo hice con el mismo script seleccionando sea el pass de esta línea por ejemplo me crean los nulos y me crean los nuls y ahí los anido a donde los quiero anidar para que después sigan siempre ese movimiento bueno espero que les sirva sobre todo la data del script ese y ya saben si quieren ver más cosas hay más tutoriales y también está el curso de Planeta que está en Planeta CG sobre ring de personajes y todo eso así que bueno gente nos vemos en el próximo tutorial o en el próximo curso que tomen un abrazo para todos ¡Gracias! 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 Gracias!